Decreto de perdón, yo soy equilibrio en acción, pido energía de purificación, abro mi canal a la luz, pido a mi vehículo superior que tome el mando de mis vehículos inferiores para hacer este ritual, visualizo a la persona delante de mi y detrás de ella el consejo de ancianos o tribunal kármico. Yo, mi nombre, invoco a la ley del perdón y a través de ella yo te pido perdón, tu nombre, por todo pensamiento, sentimiento, palabra o acción incorrectos emitidos hacia ti y por todo el daño que te haya causado en esta o en otras vidas. Yo invoco a la ley del perdón y a través de ella yo te perdono, el nombre de la persona, por todo pensamiento, sentimiento, palabra o acción incorrectos que hayas emitidos hacia mí y por todo el daño que me hayas causado en esta o en otras vidas. Yo invoco a la ley del perdón y a través de ella yo me perdono a mí mismo, por todo pensamiento, sentimiento, palabra o acción incorrectos que haya emitido hacia y hacia mí mismo y por todo el daño que le haya causado y me haya causado en esta o en otras vidas. Yo te doy la libertad y me libero de mí mismo y pongo en manos del consejo kármico de nuestra situación. Gracias por todo lo que he aprendido de ti y de nuestra relación. Decretado queda, decretado queda, decretado queda. Sellado queda, sellado queda, sellado queda. Hecho está. Damos las gracias a los seres que nos han asistido.